bienvenidos al sin subtítulos punto zip mi nombre es allí tur si hoy les vamos a recomendar una comedia completamente autogestionada y desopilante se llama dos locos en mar del plata se estrenó en el año 2009 está dirigida por matías lojo y pablo marini es una comedia donde pablo y matías son dos amigos pablo se pelea con la novia la novia se va a mar del plata van a mar del plata a buscarla y en el medio terminan descubriendo el camino a un tesoro y demás es una peli que retoma un poco la esencia de lo que es la saga original de bañeros de los 80 nuestras porquerías nuevas elementos de indiana jones elementos de muchísimas películas que hemos visto de niños quienes nacimos en los 80 les vamos a dejar el link recomendadísima véanla y nos vemos la próxima